Vale, y cuál es la última fila? La fila de verdad. ¡No, el día! ¿Quién te va a tomar la bebida? ¡Espérenme, papá! Esa es la bebida, es el amor. ¿Qué pasa? Hoy día la droga y papila es el... ¡Ay, no, no! ¿Me fue de la sopa? e e e e e